Y vas allá Me dice que eres tan gorda de la ciudad En el cielo por la cancha de la basura Mi corazón lo quiera ganar Con la fe de su felicidad Me dice que eres tan gorda de la ciudad La dignidad de los perros en tu cuerpo A la mejor vida en tu cinturón Y yo baile hasta la mañana Que haya entrego la misma forma Y yo baile hasta la mañana Me dice que eres tan gorda de la ciudad Me dice que eres tan gorda de la Una uứa carcarte por la humanidad Y tú baile hasta la mañana Que quieres tan gorda de la ciudad ¡Aguila con las palmas! 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 ¡Aguila! ¡Aguila con las palmas! ¡Aguila! ¡Aguila con las palmas! 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 Me estoy olvidando de sus pequeñas, de que ya te hará Es una aventura, de que ya te habrá Pero si te haría bien, nunca saldrá Pero recuerda, ya no es perfecto y tú lo verás Tal vez me cuesta, de que ya te habrá Pero un boliño, pero jamás Me estoy olvidando de sus puestos y de sus pequeñas Es una aventura, de que ya te hará Pero a tu cárcel le saldrá A ver si nos acompaña con las puestas Así, 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 así Salmas arriba que suenan Así, 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 así Salmas arriba, salmas Salmas arriba, salmas Salmas arriba, salmas Hay una canción en nuestra traducción musical Que lleva por título El chancho de mi vecina Y suena más o menos así Baila, baila, baila Y suena más o menos así Casi, así, así, así Y suena más o menos así Se cuenta como la historia Que loanyan y suene tan chrón A ver que làn sucederá Cuando falta por tu barrio Todos nos quedan mirando ¡Ay, no me digas, no me digas! ¡Ay, no me digas, no me digas! ¡Ay, no me digas, no me digas! Un día mi vecino lo voy a conocer ¿Quién lo tiene mirando y quién lo quiere conmigo? Un día mi vecino lo voy a conocer Un día mi vecino lo voy a conocer ¡Ay, no, me digas, no me digas! ¡No te digas, no me digas! ¡Ay, no me digas, no te digas! No me digas, no me digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas, 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 no me digas. 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 No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. No me digas.